La jornada por el Día de la Medicina Latinoamericana se extiende desde este 15 de noviembre hasta el 15 de enero del próximo año. La constancia, el sacrificio y amor a la profesión son valores que caracterizan a los trabajadores de la salud, los mismos por los que en la emulación socialista el Hospital Hermanos Cordobés mereció la sede del acto provincial de inicio de la jornada y la condición de colectivo destacado en la salud. Se puede seguir contando con este Hospital Hermanos Cordobés que vamos a seguir al frente a la atención de la infancia de Cuba, de Grama y de Manzanillo. Muchas felicidades a todo este claustro que nos ha querido acompañar y nos va a seguir acompañando la atención a los niños de Manzanillo, de Grama y de Cuba. El reconocimiento recibido coloca al colectivo del Hospital Pediátrico Manzanillero en la antesala de la máxima distinción que otorga el movimiento político del colectivo moral. La trayectoria en la entrega de más de 200 años de trabajo, así lo avalan. El acto tuvo como motivaciones fundamentales el aniversario 92 de natalicio del Dr. Manuel Piti Fajardo y el aniversario sexto de la desaparición física del invicto comandante Fidel Castro. Ejemplos de admiración, altruismo y dedicación en la más sensible y humana de las profesiones. William Sánchez y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.